¡Gracias! No te quiero escuchar Y respeta las leyes del silencio total Por favor, no hables más Calla, no me digas lo malo Lo que crispa mi mano Que me pueden destruir Solo dame el beso que no me quieres dar Sin tener que rogar No hables, no Es mejor callar El silencio es sagrado Si lo rompes La voz me hablarás Porque hablando Se dicen cosas que hay que callar Para siempre Por piedad No hables más 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 No hables más